Amor, te amo yo, amor, te quiero, sin ti mi vida, sin ti me muero. Bueno, pues aquí estamos, nada más ni nada menos que con Humberto Plancarte, vocalista y fundador del grupo Tierra Cali. Campeón, un placer para nosotros, tu ritmo, tu música el día de hoy. Gracias por este espacio, de verdad, estamos muy contentos. Cuéntanos un poco de los inicios de la agrupación, porque mucha gente, pues tú sabes que conocen al grupo cuando ya empiezan los éxitos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esta historia que la gente no conoce, ¿de qué y cómo comenzó Tierra Cali? Oh, hombre, es una historia muy larga, pero contamos en breve. Gracias por esta entrevista, por este espacio, a toda la gente que nos sigue. Bueno, la historia es muy triste en Michoacán, allá comenzamos hace muchos años, ya más o menos arriba de 20 años, cantando para fiestas chiquitas, privadas, en rancho, en ranchitos, allá por Las Cañas, por Infernillo, allá por Nueva Italia. Y sucesivamente después, pues ya grabamos un disco ya cinco años después. Entonces, pues así vamos creciendo poco a poco. ¿Cuál es la primera canción que los da a conocer con el público? Hay una canción que nos llevó a los premios Billboard, una que se llama Amor Te Amo, ese es su primer éxito y puedo decir que el primero y el que sigue siendo éxito en los bailes. Y incluso todavía no teníamos ni visa, no teníamos pasaportes, estábamos todavía en México y esa canción ya estaba haciendo un éxito acá en Estados Unidos. Así que, con Amor Te Amo, fue como inicia Tierra Cali y pues la gente la aceptó muy bien, de verdad. Sabemos que ustedes son gente que, pues como nos estás contando en la historia, que le ha luchado y pues ahora Tierra Cali, una de las agrupaciones muy queridas. Oye, pues mándanos un saludo especialmente a la gente de Guatemala, porque hemos visto que en tus presentaciones no falta la gente de Guatemala. Sí, no, no, increíble, la verdad, yo para mí un sueño siempre entrar y ser algo en Michoacán, nuestro lindo Michoacán, Guerrero, México, pero llegarle a la gente de Guatemala fue un gran reto. Un saludo para ellos, muchas bendiciones, la gente de Honduras que también nos sigue. Estamos ahorita por hacer unas pequeñas fechas por allá, por Colombia, así que pues también un saludo para la gente de Colombia y pues sobre todo México, que siempre nos ha apoyado. Así que Colombia, prepárense porque llega Tierra Cali con ustedes, cuídenlos mucho los muchachos, la verdad que llevan buena música. Humberto, este, estábamos viendo de que, pues tú sabes, aquí hay un boom en las redes sociales, estábamos viendo que ustedes están por ahí trabajando un dueto, no sé qué nos puedes platicar, porque hay un grupo aquí local que, pues lo vimos que andaban grabando, pues en las redes sociales, miramos un video que estaba circulando donde ustedes, este, pues están preparando un material, cuéntanos de esto, qué es lo que se viene. Ah, sí, yo creo que el grupo que habla se llama Arpeños, es un grupo, este, un muchachos de Michoacán y estamos haciendo, bueno, ya hicimos el dueto, de hecho el dueto se estrena el 28 de febrero, ya estamos próximamente al estreno, es un dueto con Tierra Cali, es un tema mío, se llama Mi Tóxica, es un tema romántico, creo que, no sé si será el primero o el segundo en los temas de Tóxica, que hay muchos temas con la referencia de Tóxica, pero este tema es especial porque no habla de una Tóxica mala o enferma, de celos o de corajes, o sea, es una Tóxica como una mujer que se preocupa mucho por ti, una mujer que, que si tú estás como tomando así, tardando tiempo en llegar a casa, siempre está pensando en ti. Pienso que la palabra Tóxica se ha definido por un lado negativo, hasta cierto punto, ya, este, le llaman Tóxico al hombre o Tóxica a la mujer, cuando la mujer se preocupa o el hombre se preocupa y ya se le dio un sentido de Tóxico, para mí Tóxico es una, una situación, para mí puede ser alguien que se preocupa demasiado por ti, pero obviamente tú lo, lo tomas por el otro lado. Sí, es como normalmente, pues ahora en este tiempo, pues como dice, le han dado por el lado negativo del ser Tóxico, es malo, pero ahora ustedes vienen a decir con esta canción, el ser Tóxico también, pues es porque se preocupan por ti, ¿no? Porque hay muchas mujeres que dicen, oh, mi Tóxico, y pues al hombre ya dice, oh, yo soy malo, entonces a ustedes vienen con este tema que se estrena, ¿dices? Sí, el 28, este, ojalá no, no esté errado en la fecha, porque apenas vi hace rato el YouTube, donde ya está en proceso, pero sí creo que es el 28 de febrero, de todas maneras va a estar ahí entre 28 y 29, pero ya está la fecha hecha, y de hecho ya está en redes sociales ahorita la fecha, entonces, pues se los encargamos, porque en realidad, pues, yo lo que hago, este, como hacer duetos, mucha gente para que sepa cómo se maneja esto, mucha gente cree que a mí me pagan los duetos y esas cosas, ¿verdad? Este, no, o sea, en realidad, este dueto yo lo hice por afecto a los muchachos, este, yo lo hago de corazón, porque al final yo, yo la verdad, no necesito dinero, no necesito, o sea, yo dinero ya gracias a Dios tengo, he trabajado bastante, me ha ido muy bien, y sigo trabajando, o sea, ese es el punto, que ya tengo 20 años, arriba de 20 años, y sigo aquí trabajando, entonces, no soy el grupo número uno, pero no soy el número último, entonces, cuando veo a unos muchachos que andan así luchando, este, y en este caso los zarpeños, me hablaron, eh, ayúdenos, danos una cancioncita y un dueto, le dije, muchachos, nomás agárrenme en California, cuando anden por allá, y nos metemos al estudio, así es mi frase, me agarraron, ahí nos pusimos al estudio, y de volada, este, igual otros muchachos que se llaman los creyentes del poder, que esos muchachos también, ahorita vienen fuertes, les estoy sacando la visa, ayudando con la visa, y estos muchachos, este, yo los conocí en redes sociales, en el rancho, allá en San Isidro Matitlán, donde, la verdad, tú los ves, y, y te dan ganas de ayudar, porque los ves con hambre de éxito, y pues uno tiene todo, tienes empresa de visas, tienes empresa de discos, tienes, eh, conoces todos los, todos los lugares de Estados Unidos, porque ya pues hemos andado para arriba y para abajo, todos los promotores, nos hemos dado una buena borrachera con ellos, entonces ya nos conocemos, entonces de pronto no es tan difícil, traer un grupo de México, o así ayudarles, ¿verdad? Claro que todo esto tiene cosas administrativas, porque de pronto hay que pagarle al que los lleva, al que los representa, los vuelos de alguien más, la estancia, entonces ellos sí tienen que saber, que pues, hay cosas que hay que pagar, pero de ahí para allá, echarle la mano, eso es algo que uno se lo va a llevar, de aquí, al cielo. La verdad, esta ha sido una exclusiva, porque sabemos, y conocemos, de que muchos artistas, hacen duetos, pero como dices tú, dame tanto, y grabamos, y hacemos, y, y tú lo estás aclarando, de que tú estás apoyando, este grupo, como lo es Arpeños, los creyentes, ¿no? que pues te nace del corazón hacerlo, y realmente muy pocos artistas, lo hacen de esa manera, porque todos, pues trabajan de diferentes, como dices tú, más que nada, se dejan llevar por el dinero, y tú, vienes luchando, y ahora que tienen éxito, y tienen la oportunidad, de apoyar estos grupos, les nace del corazón, hacerlo. Sí, yo creo que, en mi momento, cuando yo empecé, este, para mí fue muy difícil, porque, muchos grupos, no me apoyaron a mí, o sea, en realidad, yo no fui apoyado por nadie, incluso, no voy a mencionar el grupo, para no quemarlo, pero un grupo de Michoacán, que andaba sonando muy fuerte, acá, cuando yo empecé, y yo les hablaba, échenme la mano siquiera, para, pues abrirles ahí el show, ¿no? Denme mil, dos mil dólares, este, y pues me ignoraron, o sea, en realidad, ellos, traían su mente en otra onda, no, nunca se voltearon a ver, entonces, de pronto, a veces yo digo, es difícil, porque, pues tocar puertas, sin conocer nada, es triste, y de pronto, hoy en día, yo tengo la facilidad, son mis canciones, es, yo no tengo compañía disquera, o sea, yo soy yo mismo, entonces, puedo decidir, o sea, puedo decir, hey, esta canción es para ti, esta es para ti, no tengo alguien quien me mande, por decirlo así, porque cuando estás con una marca, pues de pronto, tienes que tomar acuerdo con la marca, pero la marca soy yo, entonces, no, no ha habido problema, y quiero regalar eso, porque en realidad, yo creo mucho, que cuando uno da algo, le traen muchas bendiciones a uno, en este trabajo, este, hay mucha envidia, pero si uno hace cosas buenas, todo, las envidias, todo eso se acaba, o las malas energías, o malos deseos de las personas, se acaba cuando uno hace cosas buenas. Humberto, muchas gracias, y muchas felicidades, de verdad, por lo que estás haciendo, apoyando algo que tú esperabas, de tu gente, de aquellos grupos, que tenían la oportunidad, en ese momento, de echarte la mano, y tú no has sido de las personas, que dijo, pues ahora yo, pues no voy a ayudar a nadie, tú estás haciendo lo contrario, y que ojalá, y que muchos grupos, que por ahí pudieran la oportunidad, de poder ver esta entrevista, también tengan la oportunidad, de ayudar, a los demás artistas, que están comenzando, gracias Humberto, un placer de verdad, tenerte, y te deseamos mucho éxito, hoy y siempre, y recuerde gente bonita, 28 de febrero, sale Mi Tóxica, un tema, de Humberto Plancarte, Tierra Cali, y Arpeños, así que ya saben, somos tu ritmo, tu música, el show más movido, la radio, su compa Max Control.